La escuela es sobre todo un espacio amoroso, digamos, que creo que está construido en la misma idea de la educación popular. Somos un colectivo feminista, popular, y entonces entramos a trabajar con las compañeras de la cárcel del Inca en el 2004. Y en el 2008 hubo en el Ecuador un indulto, un indulto masivo, y muchas de las compas con las que habíamos trabajado más en temas de autoconciencia feminista salieron de la cárcel. Y ellas nos pidieron una escuela, porque una de las problemáticas que tenían era que no habían terminado muchas la escolaridad y que necesitaban concluirla como para poder encontrar trabajos. A partir de esta experiencia decidimos un poco institucionalizarnos y sale esta escuela, que tiene ya casi cuatro años de funcionamiento y que ya no solamente acoge a compañeras que han salido del Inca o de la cárcel ahora, sino también a compañeras que trabajan en comercio informal, o que trabajo doméstico remunerado y no, y un poco compañeras que vienen de todos los sectores, digamos. Hemos hecho un intento por construir una metodología y una cierta flexibilidad que permita a mujeres adultas estudiar, digamos. Y entonces hemos apostado por una educación popular, digamos, que nos ayude a comprender la realidad, pero también una educación activa que parta a partir del uso de materiales concretos y que genere aprendizajes, digamos. ¿Quiere decir que otro más está pegadito a los niños? ¿Listo? ¿Si quieres? ¿Si quieres? ¿Si quieres? ¿Si quieres? ¿Cuál más? ¿Yo vengo? ¿Está pegadito? Es una educación política que permita reflexionar sobre la realidad, digamos, y transformarla, creo que es ahí. Y la autogestión, pues, es que es un proyecto que tiene mucha ética, digamos, que no recibimos dinero de quien sea, sino de gente que esté, digamos, también en un poco en la militancia real. ¿Ya terminó? ¿Ya? A ver, ponte. ¿Ya? Una escuela autogestionada, por tanto, siempre recursos económicos son necesarios y algún tipo de material, a veces necesitamos talleres o capacitaciones o así, que no hemos logrado. Pero sobre todo el mayor problema que tenemos es el tema de recursos económicos. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Gracias por ver el video